Y ya me contaron que te complejas de tu imagen Y mira el espejo, que linda eres sin maquillaje Y si eres con lo flaca, todo eso no me importa a mí Y tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así Y el corazón no tiene cara Y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar Y el amor vive en el alma Ni con un deseo, sabes que nada detira Cambia, prende una vela, rezale a Dios Y dale gracias que tenemos ese lindo corazón Prende una vela, pide perdón Y por creer que tú eres fea, te dedico a esta canción Si eres con lo flaca, todo eso no me importa a mí Y tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así Y si eres con lo flaca, todo eso no me importa a mí Tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así Y el corazón no tiene cara Y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar Y el amor vive en el alma Ni con un deseo, sabes que nada detira Cambia, nadie es perfecto En el amor Ay, seas blanquita o morenita No me importa el color Mírame a mí, mírame bien Aunque tenga cara de bonito Me acompleo yo también Si eres con lo flaca, todo eso no me importa a mí Tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así Y el corazón no tiene cara Y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar Y el amor vive en el alma Ni con un deseo, sabes que nada detira Cambia, ah, 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 ah Sencilli Ah, 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 ah Gracias.